¿Te molesta la crítica? Una de las cosas que yo siempre he criticado es que no se haga nada por las zonas irregulares. ¿Tú qué has hecho? No, hombre, yo sí te puedo platicar. ¿Qué has hecho mal? No, hay muchas cosas que seguramente... ¿Y de dónde sale el tema de la Casa Blanca entonces?